Como ya sabíamos Frida ha estado en inconvenientes y fue privada de libertad y en una entrevista ella nos cuenta que fue lo que sucedió en realidad y comenta que en el lugar donde sucedió el escándalo no la trataron bien y arremetieron hacia ella dejándole marcas en su cuerpo. La manager dejó ya no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron pero me sacaron muy feo. Frida aclaró que las marcas que habían en su cuerpo se las dejarían los empleados de seguridad del lugar que en eso las autoridades no tenían que ver y que todo ocurrió debido a que según ella había tomado un agua del sitio. Esto no lo hizo la policía sino los de seguridad y dijeron que era porque yo me había robado un agua. La hija de Alejandra Guzmán expresa que quiere abrir un proceso legal hacia el lugar donde ocurrieron los hechos además afirmaría que no solamente arremetieron hacia ella sino también le quitarían su teléfono. Los quiero de p*** también me agarraron el teléfono porque cuando me estaban a p***o. Frida Sofía mientras iba narrando lo que tuvo que vivir explica que cuando estas personas comienzan a hacerle cosas en un momento su vestido se subió mostrando parte de su cuerpo. Ella afirma que los que estaban allí se reían de ella en vez de ayudarla. Me empezaron a p***ar y agarrar todo el vestido lo traía hasta acá, se reía todo en primera. Y obviamente que Frida no lo pensó dos veces y comenzaría a grabar lo que estaba aconteciendo y lo que los trabajadores le estaban haciendo, lo lamentable de todo es que le quitarían su teléfono para evitar como que ella mostrara esas pruebas. Me agarraron mi teléfono porque los estaba filmando de lo que me habían hecho. Cuando Frida queda en libertad los medios que se encontraban en el lugar le preguntaron que si ella va a tomar cartas en el asunto por supuesto que así lo hará porque Frida dice que se pasaron de la raya. Mañana sí pienso ir y levantar cargos porque no se vale lo que me hicieron. Las autoridades llegarían al lugar donde se presentó la polémica con la hija de la cantante Alejandra Guzmán y allí la privarían de libertad según por la conducta que Frida tomó, pues obviamente esto a ella no le parece para nada. Y me agarraron por interrumpir el flow de joyas. Frida siempre estuvo sola mientras le realizaba la entrevista. Ninguno de sus familiares le demostró apoyo y obviamente esto la entristece muchísimo ya que se siente sola y ella lo hizo saber que no puede creer que nadie esté allí apoyándola. ¿Ven qué triste? Que nadie de mi familia está aquí. Literal, yo no tenía a dónde irme. Hasta el momento de la entrevista Frida no había podido dormir ni tampoco había comido desde que la privaron de libertad, se mantuvo sentada. Todo este suceso ocurrió en la noche del lunes 29 de enero. Era en la noche, yo llegué aquí a las 2 de la mañana y he estado sentada, no he dormido, no he comido nada. Pero hace tan solo pocos minutos se daría a conocer la versión de los hechos por parte de un presunto testigo. Esta persona estuvo presente en todo momento cuando ocurrieron los hechos, lo que la persona diría es que los inconvenientes de Frida Sofía comenzaron después de que había tomado una botella de agua que tenía un costo de 5 dólares y se habría negado a pagarla. Luego Frida tendría un intercambio de palabras con el personal hasta que se calmó un poco y tomó un lugar en una mesa donde continuó con su visita con total normalidad. Además pasaron alrededor de 20 minutos más o menos cuando otra persona se le acercó a la modelo para pedirle pues que se retirara del lugar donde se encontraba porque pertenecía a un área reservada. Frida Sofía se habría negado a salir del lugar y el personal terminó por llamar a las autoridades. Ahora hay dos versiones totalmente diferentes. ¿Cuál será la verdadera? Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.